Arrancaron por el lado de Obras, quizás con el pie izquierdo, con dos derrotas, en una jugando bastante mal contra Ferro, el último partido, el primer tiempo, donde perdía casi por 30 puntos. Continuidad en gran parte del cuerpo técnico con Bernardo Murphy, la incorporación de la coach española Ana Montañana, acá en casa. Y luego... El Benzo le plantó buen juego en el primer tiempo. Que fue campeón con Kimsa y el propio Matías Andes que campeonó en el Benzo. Cerminato lleva cinco temporadas, rotando, siendo juvenil, jugando Liga de Desarrollo. Empiezan a valer para el chico en su desarrollo deportivo. Julio Castillo y José Domínguez. Por un lado Berra, por el otro lado Cerminato, a Americana en el aire, la primera para Matías Andes, ya la pide y la tiene Lucas Pérez. Frente a la marca de Juan Pivenegas, allí va Pérez. Pérez va con la penetración, descarga con Matías, el mendocino solo para tres triples. Va Luzi, va Baluzi, penetración pasado, mano derecha, doble. Buen movimiento de Lucas. Interesante. Ciber Uruguayo por la izquierda de la ofensiva del equipo tachero. Gira en el templo del Roxerres, doble. Valde Mendoza, a pura experiencia, Matías, giro contra giro, mano izquierda, contra el vidrio. Y a cobrar, Klingaja. Dos puntos más para Carlos Matías Andes. Sextra recibe Rodríguez, va en el uno contra uno. Con Berra, doble. Lucas Pérez. No puede armar el tiro de tres. Cicerminato triple. Y quema redes. El bombazo para Obras. Va con la penetración, mete freno. Se saca de encima Pérez. Tapia doble. Primeros dos puntos para el Uruguayo en el partido. Para Leandro en el partido. Corso a la carrera y para tres triples. Metió para Leandro en el partido. Corso a la carrera y para tres triples. Metió el bloqueo. De Víctor Andrade. Desde ocho metros, cerres por tres triples. El bloqueo. De Víctor Andrade. Desde ocho metros, cerres por tres triples. Uruguayo juega con el de resistencia. El chaqueño con Víctor. Andrade, el de Cabo Verde. Esco, lesco. El movimiento doble. Uruguayo juega con el de resistencia. El chaqueño con Víctor. Andrade, el de Cabo Verde. Esco, lesco. El movimiento doble. Apertura y cerres. Hasta el fondo. Cerres doble. Apertura y cerres. Hasta el fondo. Cerres doble. El campeón con Aguada en la Liga Uruguaya. Joaquín Rodríguez. Desfaja con Emiliano. Cerres en suspensión y para tres triples. Y qué mar. Ahí esperó el pase justo de Joaquín. Está sumando mucho. Y con tres y afuera. El recobre lo pelea Inyaco. Corso y la corrida doble. De Nato. Leandro tenía el tiro de tres. Lo desafía en la penetración a Andrade doble. Tira el manotazo Píriz. Apertura y es Maniotti que va de tres. Sale de adentro. Balúcido. Tira el manotazo Píriz. Apertura y es Maniotti que va de tres. Sale de adentro. Balúcido. Y el rebote. Corre la cancha el jugador Venegas. Balúcido. Y el rebote. Corre la cancha el jugador Venegas. Balúcido. Sanchez Andes. Pide Píriz. Roba Fuenmayor. Corre la cancha Fernando. Y la entierra hasta el fondo. Mano derecha. Bien. Fuenmayor. Andrade y tapa de Víctor. Techos Andrade. En el templo del rock. Salida de Venegas. Mete freno. Pasito atrás. Andrade doble. Va de Felipo. Se levanta para tres triple. Y quema. Va de Felipo. Se levanta para tres triple. Y quema. De Felipo pasa. Rutenberg. De de ocho metros. Y para tres triple. De siete metros. Triplazo. Venegas. Para tres triple. De siete metros. Triplazo. Venegas. Para tres triple. Va a ser Minatos. Fuenmayor. Y la penetración. A pura potencia doble. Bien. Por Fernando Bien. Que anota dos puntos más en su cuenta. Mucha. Claro. Corzo. Para tres triple. Doble. Claro. Corzo. Para tres triple. Obertura defensiva del jugador Serminato. Rodríguez para tres. Soporte vidrio. Rebote. Bien arriba para Berra. El de la selección. Con cerres doble. Rodríguez. Desde nueve metros. Rodríguez para tres. Rodríguez. Desde nueve metros. Rodríguez para tres. Ya. El ex aguada. Voladita para Víctor Andrade. Doble. Asistencia de Rodríguez. Rodríguez. En el mano a mano. Joaquín. Rodríguez doble. Amago y conversión. Pero hizo todo. Rodríguez. En el mano a mano. Joaquín. Rodríguez doble. Amago y conversión. Pero hizo todo. Víctor Andrade. Toma carrera. Leandro. Lo ataca en el uno contra uno. Lo cortan en la línea de fondo. Inco. Contra uno. Descarga con Andrade. Este con Balucci. Que se levanta. Para tres. Otra vez de Felipo. Lucas Pérez. Para tres. Triple. Y que Marrez. Trae el matafuego. Va. Otra vez de Felipo. Lucas Pérez. Para tres. Triple. Y que Marrez. Trae el matafuego. Va. En la ofensiva. Roba Lucas Pérez. Corre la cancha el de Viedma. Va en el uno contra uno. Mano izquierda. En la ofensiva. Roba Lucas Pérez. Corre la cancha el de Viedma. Va en el uno contra uno. Mano izquierda. Atentos Andes. Para realizar la cobertura defensiva. Allí va Baluzzi, descarga con Ser Atentos Andes para realizar la cobertura defensiva Allí va Baluzzi, descarga con Ser El de Viedma en la provincia de Río Negro y la americana Corzo para tres triples Pelota para Inciaco Más a la derecha la ofensiva para Smaniotti Que se anima de tres triples La embocan todos, che Faltaba Franco que meta sus puntos El cristal pasado con el lanzamiento Inciaco y el rebote, rápida corrida con Smaniotti Tremenda tapa bien arriba Smaniotti, lo doblan en defensa Queda Franco solo Es Smaniotti la penetración Descarga con Ser Que se levanta para tres triples Y qué marrón Es Smaniotti Va Leandro Gáin El uno contra uno Serminato doble Venegas va Juan P Descarga con Fuenmayor Estre con Rodríguez Que se levanta para tres triples Bajo se va el ex Comunicaciones doble Bajo se va el ex Comunicaciones doble Otro rebote para Serminato Que corre la cancha Va Leandro Va A doble Otro rebote para Serminato Que corre la cancha Va Leandro Va A doble La pierna de Perestapia Rutenberg En suspensión Y para dos dobles Rodríguez acá en la izquierda Cinco segundos Cuatro ahora Va Juan P Con la penetración doble Se la jugó toda él Corre la cancha Leandro Perestapia Descarga con Corso doble Corre la cancha Leandro Perestapia Descarga con Corso doble Pase Y recibe Digón Triangulando con Cerres doble Bajo se va En la última Por dos Soporte Cerres Anoten un rebote más Bocina desde la mesa de control Y final Victoria Del equipo de la avenida El Libertador Las dos derrotas consecutivas Cortó la mala racha El equipo de Bernardo Murphy Y derrotó al último campeón Demostraron alto nivel de básquet Compartiendo el balón Fue bueno Lo de Andrade